Buenas tardes fanáticos de los microcontroladores vamos a hacer una prueba de el sensor de humedad de humedad HS1101 el cual tenemos acá esto simplemente tiene un circuito con dos resistencias de bueno realmente una sola resistencia de un K y dos de precisión de aportación de precisión les voy a dejar el link para que vean cómo hacer este circuito con un 555 que también tiene una resistencia aproximadamente de 100k la idea es utilizar la configuración estable del 555 para detectar frecuencias con el microcontrolador y según la tabla no capturar la humedad que está en el ambiente de todas maneras en el dashit sale el circuito y la tabla utilizamos el puerto ccp1 del microcontrolador icf873 para capturar un módulo de frecuencia utilizado para mercero como ven acá aquí tengo el coeficiente de frecuencia de frecuencia ya convertido pues en humedad utilizar mi aliento pues para probar el funcionamiento del circuito ahorita estamos a 50% debido a que hace un poco de calor y está en el ambiente un poco húmedo voy a tapar aquí aquí sube la humedad poco a poco y controla un relay el proyecto completo es un invernadero pero quería demostrar pues el funcionamiento del hs 1101 que es un circuito un circuito que se encarga pues de medir la humedad en el ambiente es un sensor capacitivo de todas maneras con el módulo de captura de frecuencia del microcontrolador icf877a voy a utilizarlo estoy utilizando un oscilador de 20 MHz tengo aquí mi autonocito reset un regulador de voltaje común estoy utilizando un transformador normal de 12 voltios un lcd con backlight azul relays de 12 voltios y simplemente los acoplo con un amplificador claseado cualquier pregunta déjenlo en la caja de comentarios y yo en lo más pronto posible les contestaré muchas gracias